Música Muy bien amigos, acá estamos Vamos a tratar de pasar esto rápido porque hablan mucho en inglés y no vamos a estar traduciendo pero básicamente tenemos un negocio para nosotros administrar Vamos a comenzar Música Vamos a ver cuánto dinero tuviste después de comprar tu paquete de franchise ¡Muy bien! Eso debería ser más que suficiente Ahora vamos a comenzar A tu izquierda son los catálogos de producto Puedes deslizar o abrir sus puertas al público Cuando estás listo para abrir tu restaurante o tu negocio para el día Click the button labeled finished in blueprint mode Give it a try and do some shopping Podemos comprar estas cosas Y hay que ver porque Tengo o no tengo para comprar eso Este sí Ahí por ahí decían todo el discurso que había que comprar entretenimiento Que los chicos que se sintieran atraídos al lugar O sea que esa cosa inflable debería ser buena para atraer niños Así que Vamos a comprar esos Para las mesas, ¿no? Para llenar las mesas Para llenar las mesas Ok No hay que hacer mucho acá Parece que no hay que hacer mucho Solamente te ganas nada más que por entrar ahí Dinero Lo cual es bueno para coleccionar dinero No sé si tengo que elegir o me conviene elegir un sponsor Aquí vamos a A elegir el patito 500 ¡Ey! ¡Tengo suerte! 100 Bueno, 100 ¿Qué pasa? Me va a dejar elegir más patitos Bueno Cuando uno compra estas cositas Y lo juegas te da dinero Así que te conviene venir acá y jugar varias veces ¿Ok? Y lo de sponsor No sé si me conviene el sponsor o no Porque por ahí vi que decía que Se atacan con los sponsors Mira que lindo dibujitos Y quién es ese Y quién es ese Hace ruido, ¿eh? Hace ruido. Hace bastante ruido. Acá no te atacan en la primera noche, por lo visto. Así que puedo hacer las tareas como quieras en esta primera noche. Acá debería encontrar si hubiese algún animatronic por aquí. Y en audio, distraerlos con el audio en esa zona. Pero yo he saltado porque no atacan en la primera noche. Bueno. ¡Gracias por completar tu primer día! Puedo tirarlo o puedo salvarlo. Lo he salvado. Si le doy a Control le puedo dar un shock eléctrico para mantenerlo a raya. Pero no sé cuándo usarlo. Dice que solamente puedo usar tres veces el shock eléctrico porque más veces dañan el hardware del animatronic. No sé. Pero no sé. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Alguien que me diga cómo es que se hace esto? No sé. No sé. No sé. lo que estoy haciendo. En este caso. No sé qué hacer. ¿Qué hago? No sé. No sé. No sé. cómo pasar esa partecita. Me puede decir. No sé. 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 Mirá, acá está. Estos muñecos son de otro juego de Final Fantasy, ¿no? El que era... No me acuerdo ahorita el nombre. El último que jugamos prácticamente. El Custom Night. Bueno, acá puse la maquinita. Vamos a probarla. Miren una cosa, lo que descubrí acá. Jugando. Ya va, ya va. Espérense un momento. Espérense. No importa qué choque, espero llegar acá. Acá. Gracias. 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 ¿No sé? Denle like al video para saber si quieren que lo siga jugando. Hasta luego amigos. Si te gustó puedes darle un like y suscribirte.